El exgobernador de Veracruz también se refirió en su cuenta de Twitter, recuerda que está publicando a través de terceros en su cuenta de Twitter a los sucesos ocurridos en Coatzacoalcos. Afirmó que es tiempo de dejar a un lado los pleitos políticos sin importar las consecuencias que hayan tenido en mi solidaridad con Coatzacoalcos, principalmente con los familiares de las víctimas. Así utilizó el hashtag Medueles Coatzaco desde el reclusorio norte, pues ahí está la opinión en Twitter publicada por terceros del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.